Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, gracias por vuestra asistencia a esta comparecencia y a todo el público que tenemos hoy, que tenemos un poquito más de público en esta intervención, en la que me acompaña Víctor Íñiguez, que es el presidente de Juventud Vinalopó, y también tanto Cristina como Elvira, que mañana van a participar en el 4x4, que es una actividad que luego, en todo caso, Víctor, que profundice en lo que va a consistir. Y también saludar a la concejala de Fomento Económico, Silvia, que también está aquí entre nosotros. Y el motivo principal de la comparecencia es para anunciarle la firma del convenio por segundo año con Jovenpa, un convenio que se impulsa desde Delsa y que tiene una cuantía de 18.000 euros. Ese convenio viene principalmente a financiar servicios y colaboración para los emprendedores jóvenes de nuestra ciudad en esa búsqueda que desde el ayuntamiento estamos participando con los más jóvenes y con las personas que quieren emprender en facilitarle todo el camino hacia ese montaje de una empresa o de cualquier proyecto de emprendedor o empresarial. Durante el año nos ha animado a seguir colaborando, evidentemente, con Jovenpa desde el ayuntamiento. El año pasado se realizaron un total de 13 actividades formativas en las que participaron más de 130 personas. Luego también se han asesorado acerca de un centenar de jóvenes, gracias al convenio, de los cuales 21 finalmente dieron de alta su empresa o su autónomo. Y no sé si nos va a dejar la sirena terminada. A ver si pasa. La de barro. Es que va a pasar ahora toda la flota. Espero que la noticia de sucesos no empañe el convenio, porque con la prensa los sucesos siempre le llaman mucho más la atención. Bueno, lo que estaba comentando, que se han llevado otras acciones formativas este año pasado, en base al convenio que se firmó el año pasado, con 130 personas que han participado. También, finalmente, de las más de un centenar de personas, 21 se han dado de alta en su proyecto empresarial y también en autónomo en promover ese proyecto empresarial. Y también han emitido 14 certificados de viabilidad, que creo que también es una herramienta muy importante en base a estudios de mercado y en base a cómo está el ecosistema empresarial y emprendedor de que esas personas hay una viabilidad en cuanto al proyecto que puedan presentar. Y, bueno, pues eso es un poco el motivo de la comparecencia. Esperamos, evidentemente, que los resultados que acabo de compartir con ustedes del año pasado se mejoren este año, que sigamos con este camino de colaboración entre Joven Pabin Alopó y, en este caso, el Ayuntamiento a través de Idelsa. Y, pues, uno también de los actos también importantes que creemos que es interesante es ese evento 4x4, que tendrá lugar mañana en Quintalazzi, y que creemos que es, pues, un espacio, un evento, donde las personas que están, aparte de los participantes, las personas que están invitadas, pueden aprender mucho de lo que allí se va a hablar, ¿no?, sobre todo de empresas ya consolidadas y de personas que están iniciando un proyecto empresarial, pues, con las dificultades que tienen y también con los aprendizajes de los inicios, ¿no?, porque hoy en día hay tanto dinamismo en el mundo del emprendedor que también, porque tengas poco tiempo tu proyecto empresarial, no significa que no aprendas algunas cosas y descubras procedimientos que sean interesantes. Y yo le voy a dejar aquí, le paso la palabra ahora a Víctor por si quiere profundizar en algo de lo que he comentado y, sobre todo, en el evento de mañana, creo que es interesante, y también, pues, agradecer tanto a Elvira como a Cristina aquí su presencia, como madrinas un poco del 4x4, que os esperamos mañana a que participéis con nosotros. Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias, Rubén, por tus palabras y, bueno, gracias a todos por estar aquí y escucharnos. Básicamente es profundizar un poquito lo que ha comentado ya Rubén, agradecer al Ayuntamiento, agradecer a Idelsa, a Silvia, la confianza que depositan en Jovenpa para, finalmente, pues, al final apoyar al emprendedurismo, apoyar al empresariado de Elda. Yo creo que del año pasado a este año ya se han conseguido mejorar muchos resultados, lo veremos a posteriori, pero ya os adelanto que se han conseguido mejorar muchos resultados y creo que eso es un síntoma de que estamos haciendo una muy buena colaboración y que vamos por buen camino. Yo creo que eso es lo más importante y es lo que, al final, se merece a la ciudadanía de Elda y que le sigamos apoyando, ¿no? No me quiero enrollar mucho más. Muchas de las cosas ya las ha comentado Rubén. Sabéis que el convenio se centra principalmente en ese apoyo, en ese impulso al emprendedurismo y a las empresas a través de las consultas que nos hacen, de las personas que vienen aquí a asesorarse, de los talleres de Crea tu Empresa y otro tipo de talleres, formaciones, eventos de networking, que son las principales cosas que cuando alguien está empezando en el mundo de los negocios, pues nosotros creemos que es un apoyo bastante importante, ¿no? Y, bueno, simplemente pues a comentar, tuvimos en mayo el premio Empresas Inspiradoras, que es un premio provincial de Jovenpa Federación, que este año en concreto lo trajimos aquí a Elda y lo hicimos aquí y lo introducimos dentro del convenio, que además subieron más de cerca de 200 personas que estuvieron aquí de toda la provincia. Fue también un éxito, la verdad. Y, por último, el 4x4 es el evento que surgió en la comarca del Vinalboa hace 4 o 5 años, que, bueno, para mí es un evento bastante mágico porque lo que hacemos es tratar de juntar lo mejor de las empresas, iba a decir consolidadas, pero bueno, esto no se consolida aún, no siempre está consolidándose, ¿verdad, mira? O sea, juntarlas con empresas que están empezando, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que ahí, en esa sinergia, en esa unión, creo que se junta y se hace una magia porque se hacen conexiones muy potentes, ¿no? El evento es el viernes, mañana viernes, a las 12 y media en Quinta Láctil. Si alguien quiere asistir, pues por supuesto que está invitado, invitadísima. Y yo simplemente presentaros a dos personas y dos empresarias que van a participar mañana y que simplemente, pues si se quieren presentar ellas y decir unas palabras, pues genial. Os presento a Elvira de Maiko Foods y a Cristina de Cristinilla y vamos, os dejo porque ellas son las protagonistas de esto y os dejo por aquí. ¿Quieres? Bueno, sí. Paso por aquí. Nada, yo soy Cristina, tengo una firma de bolsos artesanales, todos fabricados aquí en Elda por mi a mano y siempre apostamos por apoyar a las empresas también consolidadas, todos nuestros adornos, cadenas, pieles, pues son de aquí de la zona y nada, estoy súper agradecida por la oportunidad porque he podido coger de cada empresa consolidada muchas cosas, muchas ideas y sobre todo ese empujón para seguir adelante porque tenemos empresas muy chulas aquí en la zona y yo, bueno, hemos aprendido todos un montón y estoy súper agradecido por la oportunidad que nos han dado. Venga, pues lo pasamos para Elvira. Y así... A ver, vamos a ver que me tengo que parar. Ahí está. Bueno, mi nombre es Elvira Alcina, soy la gerente de Maiko Foods, yo estoy aquí en representación de las empresas consolidadas, mi empresa lleva en el sector de la alimentación del año 2009, desde el año 2020 estamos ubicados en Fincalaci y la verdad es que, bueno, os agradezco mucho la oportunidad que nos disteis de enseñar a estas empresas emprendedoras cómo estamos trabajando, los problemas que hemos tenido desde los inicios y un poco pues a ir sobre el camino que ellas tienen que discurrir en su trayectoria, a cómo solucionar problemas, sobre todo también a apoyarse en instituciones y en organizaciones como Jovenpa, que siempre están ahí pues para apoyar a las empresas emprendedoras. Como he dicho, nosotros somos una empresa de alimentación, de alimentación ecológica, desde nuestros orígenes siempre hemos apostado por un consumo responsable, por la sostenibilidad y lo que hacemos fundamentalmente son tres tipos de, digamos, de sectores. Por un lado, trabajamos con la industria, por otro lado tenemos nuestra propia marca que es Maiconatur, que está en toda la distribución de herboristerías y tiendas especializadas y por otro lado hacemos también envasados para terceros, para otras marcas también que están en el mercado pues les hacemos su propio envase. Y poco más, os espero mañana en esta gala que tendremos del 4x4 y invito a todas las empresas emprendedoras a participar en estos actos y en estos eventos porque creo que se aprende mucho. Al final, creo que las empresas de Elda y las empresas de la comarca nos tenemos que apoyarnos a otros, seamos emprendedores o en los inicios o seamos ya empresas consolidadas porque todo eso hace el tejido empresarial de la ciudad. Y poco más. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro?